Una vez más, expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida. Y vengo a decirlo a hoy y lo haré siempre. Presidente del Consejo de Ministros, doctora Dina Boluarte, ministro de Estado, señor gobernador, señor alcalde de Huancayo, dirigentes, congresistas, queridos compatriotas, dirigentes de diferentes organizaciones de la tierra huanca, de toda la región de Junín y del país. Antes de emitir mi saludo, permítame una vez más expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida. Y vengo a decirlo a hoy y lo haré siempre. Porque soy una persona que he nacido en un espacio donde más que ser agredido por diferentes estratos sociales, por gobiernos anteriores, a nosotros como niños, como agricultores, para salir adelante nos ha costado esfuerzo. Y hoy para salir adelante en este país nos cuesta el esfuerzo de los peruanos y peruanas de buena voluntad. Una vez más, y quisiera pedir no solamente disculpas, sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyertas han perdido la vida. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas como siempre lo han hecho conmigo. Y siempre he acompañado a estas luchas, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la educación, pero de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma. Y por eso yo desde acá debo decirle al Perú, así como el día de hoy hay compañeros manifestándose como la CGTP, los maestros, los dirigentes, tienen las calles abiertas para manifestarse, tienen los parques abiertos para manifestarse, porque eso es democracia. Y queremos decirle al país que vamos a dejar sentada una base de que en el Perú la libertad de manifestación y de protesta debe ser un derecho, y un dirigente jamás debe ser perseguido. No debe haber persecución a los dirigentes. Y en ese sentido, los manifestantes, los compañeros que luchan por una reivindicación, no por un interés personal ni de grupo, sino por el pueblo, tienen las puertas abiertas y estamos dispuestos no solamente a atender espacios de un consejo descentralizado, sino que nuestros ministros y el Estado deben ir al lugar de los hechos. Y esperamos hacerlo de la mejor forma. Voy a intervenir luego de esta instalación de mesa abierta ante el país. Muchas gracias, Tierra de Huanca, muchas gracias a Huancayo, a Junín y al país. Muy buenas tardes.